Muy bien, retomamos la información deportiva. Entre los campeonatos nacionales de este puente festivo se destaca el de BMX con dos válidas nacionales en la ciudad de Barranca, Bermeja. El paquete de pilotos antioqueños es favorito en las distintas categorías. El medallista olímpico en Londres, Carlos Mario Oquendo, pues ayuda a todos los pilotos antioqueños como referente del bicicrón nacional. En las pilas que en Barranca lo más importante es concentrarse cada uno en su competencia, en hacer lo que cada uno ha hecho. Y hoy que estamos entrenando es, vamos a visualizar que estamos compitiendo, de que hoy es la competencia, que hoy es el nacional y que hoy es la final. Y que cada manga que hagamos es una final y que vamos a ganar, ¿listo? Y no es charlando, vamos a hacerlo. De una. Con toda la seriedad del caso, los biciclosistas antioqueños pedalean hacia el nacional de Barranca este fin de semana. Compromiso del BMX que busca consolidar el liderato paisa en el ámbito nacional. Para mí es un orgullo y aparte es refrendar lo que venimos haciendo, de ser referente, de que la gente vea que también corremos en Colombia y que también tenemos esa posibilidad de que ellos nos vean competir y que aprendan de nosotros. Aprendizajes que son transmitidos desde los más experimentados a los que apenas comienzan. Significa mucho porque puede ser pues como un ídolo más grande, como una persona más a seguir. La capital del petróleo recibirá a más de 200 corredores antioqueños para la tercera y cuarta válida nacional que se realizará entre sábado y domingo próximo.